Con Javier Cárdenas Disculpeme, ¿por qué no llame usted a un número que le voy a decir que es la persona que lleva ese tema? Correcto, he hablado con su señora, pero me ha dado su señora el teléfono, ¿eh? Me ha dicho que hablara con usted porque ella dice que no quiere que esto... Que quiere que hablemos con usted, me ha dicho Pero... bueno Vamos a ver, bueno, parece ser que ustedes tienen unas reclamaciones hechas Porque han dado de baja a ustedes una línea que tenían con nosotros Y continúan ustedes con Internet y con el fax, ¿verdad? Sí Pero es que no sé qué es lo que están ustedes reclamando Y como responsable de este departamento tengo que darle solución a esto Porque están ustedes, vamos, primeramente se han dado ustedes de baja de una línea Que eso es delito, para empezar ¿Que nosotros no debemos de baja de una línea de delito? Sí, es delito, sí Si no se cumple, por supuesto, el contrato que tienen ustedes establecido, sí Mire usted, yo no sé dónde va usted, pero vamos Si nosotros queremos darnos de baja en una línea Y llevamos ya un montón de tiempo con la línea Me parece a mí que nos podemos de baja cuando nosotros queramos No creo que tengamos que dar muchas más explicaciones No, 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 no Porque entonces yo cojo a usted, por ejemplo, como usted dice que usted se da de baja cuando usted quiere Yo cojo y corto la línea suya cuando yo quiera Bueno, pues cortamos usted la línea No, es que se está poniendo usted Se está poniendo usted igual que su mujer Se está usted poniendo igual que su mujer Yo no me estoy poniendo de ninguna manera Yo le estoy diciendo Le estoy diciendo que si necesito la línea, pues la cojo Si no necesito, pues me iré con otra zona ¿Sí me entiendes? Sí, pero sí Lo que me está usted diciendo es que ustedes como... ¿Qué quiere usted decir? ¿Qué? No, como ustedes como cliente me lo está usted demostrando Son ustedes traidores como clientes Bueno, a ver usted, que hasta luego, ¿vale? Ya lo que usted quiera No, no, ¿ves qué débil es? Llámale tú Vale Para que él me coja el teléfono Oye, Nandi ¿Te ha llamado alguien de tu... Joder, mira ¿Y no veas la boca? Tú no sabes cómo me ha puesto el tío Ya le tenía que mandar la mierda Pero mira Diciéndome unas cosas Que me va Que como soy capaz yo de cortar la línea Pero mira Una forma Pero mira Me ha dicho Señora, usted no tiene educación Ni vergüenza Habla tú con él Y le dices que por favor Que a mí no me llame mal Que más... No, pues háblame clarito Y por lo verde Métale caña Dile que a mí no me trate de esa manera A ver qué se ha creído, ¿eh? ¿Vale? Venga, ahora me llama cuando... Cuando sí te llama Muy bien, muy bien Venga, hasta luego Venga, vamos ya Ahí va Sí Me ha colgado usted el teléfono, señor Sí, le he colgado el teléfono, sí Bueno, pues que sepa usted Pues mire usted Yo quiero que me debe... Que me debe bajar la línea Y listo Le doy mi número de DNI Y me da de baja vista No, no, pero es que escuche un momentito Y si no le importa Cuando hable con mi mujer Hazlo usted mejor Porque me acabo de informar Y me está diciendo De que a usted le ha faltado mucho El respeto a mi mujer Así que ten mucho cuidado Con el respeto Yo le... Perdóneme, yo a su señora No le falta el respeto Simplemente tanto... Sí le ha faltado el respeto No, tanto... Me lo ha dicho ella Bueno, pues tanto a usted Ella es una mentirosa, perdóneme Bueno, más mentirosa a usted A usted me da de baja en la línea Y se acabó Bueno, le voy a dar de... Bueno, pues perdóneme Le voy a dar de baja en la línea Que sabe usted que debe dinero Que tiene aquí unas facturas impagadas Yo no debo ni un duro a nadie Sí, le voy a cortar Todas las líneas de su negocio Para que se arruine usted A ver quién... A ver quién tiene aquí más valor Usted o yo Lo que tú quieras Y no me vuelva a colgar el teléfono Deme el DNI Le paso con mi responsable Que quiero hablar con usted Se le van a quitar a usted la chulería Muy bien, venga Cari Oye Estoy yo Me he leído mucho Fernando Fernando Me cago en la madre que parió a esta madre Escucha, Fernando Que te estamos gastando una broma telefónica De parte de tu mujer Que te quiere muchísimo, hombre Me quiere mucho, no Me quiere mucho Lo que me haces, me quiere Que sepa que te estamos llamando Del programa Atrévete de Cadena Día Que soy Isidro Montalvo Y que te hemos gastado esta broma Con todo el cariño De parte de tu mujer Bueno, Fernando Un besote muy grande Venga, igualmente Un besote grande a los dos Vale Adiós Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Día Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, buenos días Buenos días ¿Está usted durmiendo? Sí Bueno, pues a ver si, por favor, podría usted mantener esta conversación Soy el responsable de la compañía aérea Sí Y usted ha hecho una reclamación referente a una pérdida de equipaje de un vuelo de Malabo, Madrid Sí Bien Y esta maleta, ¿usted sabe qué tenía dentro? Exactamente No, grupo de niñas y cosas como su MP3, teléfono y nada, la cosa que iban a utilizar las dos niñas Vale, perfecto, entonces usted lo que está esperando es una indemnización, ¿no? Yo no sé, yo no espero nada de eso, solo espero lo que se hace en esos casos Correcto, usted quiere, digamos, que le demos lo que corresponde como ley que tenemos que darle, ¿no? Sí ¿Cuánto cree usted que debo de darle? Es que yo no sé qué decirle, la verdad Yo no me he puesto a calcular la ropa, no lo sé Vamos a ver, según las leyes a nosotros de aviación, estos son los reglamentos oficiales, le leo el artículo 364 de la aviación, de código interior, donde nos certifican que en pérdida de equipaje, después de cuatro meses, se le comunique al personal de la incidencia y se le ofrezca lo siguiente, vamos a ver Tenemos ciertas opciones que es un llavero de la compañía, muy bonito en una caja ¿Perdone? Sí, le estoy escuchando Sí, es un regalo de la compañía, que es un avión muy bonito, que viene como con un baño como de plata y es con el símbolo de la compañía para que lo tengan ustedes de recuerdo ¿Le interesa esto? No Esto no, ¿no? De acuerdo Luego tenemos unas camisetas, también de la compañía, donde pone el rótulo de la compañía y le ponemos el número de recuerdo, todo grabado en serigrafía Donde viene el vuelo, donde vino de Malabo a Madrid, cómo perdió usted la maleta y todo esto se lo ponemos en una camiseta por imprenta, serigrafiado ¿Me estáis diciendo que se pierde una maleta, eso es lo que le dais? Le estoy diciendo lo que nosotros indemnizamos a las personas que pierden la maleta Luego tenemos también chándals, con el símbolo de la compañía, muy bonitos, en diferentes colores No Tampoco Chándal tampoco Y otra cosa, esto tendría que consultarlo, pero a lo mejor si hay posibilidad, en caso de la pérdida de la maleta Estamos dando también la entrada para solicitud de un piso, en la ciudad donde estoy viva Es decir, nosotros cotizamos, es decir, cotizamos la maleta y cotizamos lo que pueda ser la entrada de un piso Y se puede solicitar para que se lo indemnicemos, para la entrada de un piso ¿Podría usted elegir el barrio? No puedo, no sé, no quiero lo del piso tampoco El piso tampoco, también le digo, porque hay mucha gente que tiene opción para cogerlo Se está cotizando de indemnización, para la gente que ha perdido una maleta Se está regalando también un coche de segunda mano Lo que pasa que lleva usted escrito el nombre de la compañía en las puertas del coche No ¿Tampoco le interesa el coche? Me dice todas las opciones y luego ya elijo uno Vale, y la última opción es, la cotización que le podemos dar Valorando todo a lo que es la maleta, la pérdida, el trastorno de ustedes de haber llegado desde Malabo a Madrid sin el equipaje Es de dos euros ¿De dos euros? Sí Masiva Pues yo voy a llamar a mi madre, si quiere yo me deja un número de teléfono Voy a llamar a mi madre y que me diga si el coche, llavero, la camiseta o la entrada Lo que me diga ya os digo Vale, bueno pues nada, le voy a pasar con el director general del departamento de facturación de la compañía aérea Carmen Clara, no te mato tú Ay, que me has despertado, Clara Mari Carmen Dime Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz Que te está gastando tu amiga Clara una broma telefónica en el programa 3BT de Cadena Díaz Vio a Malabo Ay, madre Pero que estás durmiendo como una torrija Bueno, un besote muy grande Vale, hasta luego Venga, échate a dormir otro ratito, guapa Estamos toda la noche de cachondeo Chao Chao Con al azar hemos llamado y nos encontramos con esta... Bueno, yo no sé cómo titularlo Porque está... Con esta llamada Con esta llamada Sí Oye Sí Que escucha que no vamos a ir a poder desmontarte la caldera, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que no voy a ir a poder desmontarte la caldera hoy Pero, ¿a dónde está usted llamando? Que me ha llamado Carlos esta mañana Que si... Que no, que no, que está confundiendo Y se lo está comentando que a lo mejor tenemos la pieza, pero está tarde a última hora A ver, que se está usted confundiendo de número Por eso te digo, entonces a mí me ha dicho Carlos y te voy a... Uy José Luis Que se ha confundido usted de número Escucha un momentito, que me ha estado comentando Carlos José Luis Que no soy José Luis Que escucha un momentito, que no voy a poder... Oye, José Escucha un momentito, que no vamos a poder... ¿Me está escuchando? José Luis Esta es la mujer la que se ha puesto, yo creo Es la mujer de José Luis ¡José Luis! Que no soy José Luis ni la mujer ¿Te estás quedando conmigo o qué? Escucha un momentito, que no vamos a poder... Que me da igual lo que digas, que te estás cachondeando o qué Que vamos a ir... Que te vayas por ahí, chaval Que te estás cachondeando de mí, te cachondeas de tu madre Escucha un momentito... Anda que te den... ¡José! Ni José ni leches Que no voy a poder... Anda que te den... Que lo que no voy a poder... Que eres un gilip... Escucha un momentito... Que te den... Dile a Paco que se... Anda y que te den por c***o, gilip... Paco... ¡Idiota! Paco... Envíase a su email a www.cadenadial.com Y decir que esto ocurre en Estados Unidos En South Carolina Donde un árbitro de fútbol americano pierde la cabeza Y placa a un jugador en pleno partido ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¿Cómo que claro que sí? Sí, eso digo yo ¿Sabes lo que pesa un jugador de fútbol americano bonita? Que te puede caer con la rapía ¿Y sabes cómo va de protegido? Ya te digo O sea... Pues entonces perdió la cabeza del todo Se fue capaz de hacerlo Bueno, increíble Le parece ser que el jugador le protestó una jugada Y el árbitro se la enfocó Y a él lo dejó Vamos, placao en el suelo ¿A mí? ¿A mí? Por cierto, un abrazo muy fuerte Bueno, toda la gente que practica O ha practicado fútbol americano en España Pero especialmente a boxers Que se vuelvan a reunir Todos los integrantes del equipo En nada Que es el equipo donde yo jugaba Pero ahí jugabas tú Por eso te digo Claro, claro Hacemos cuatro años campeones de España, macho Sí, señor Por cualquier cosita, hombre Había que tener hombros, ¿eh? Había que tener hombros, ¿eh? Para aguantar ahí Sí, sí, pero que bien lo pasábamos Una abrazo enorme a todos los boxers Sí, señor Te encanta rememorar esa época Muchas veces viene con casco y con hombreras La mejor etapa de mi vida, ¿no? Sí, señor Desde luego, junto con esta Por estar con vosotros Muy bien A punto de escapar, ¿eh? Mola mucho, ¿eh? Tómate lo que quieras, Javier Llevantarse a las cinco A que mola Mola toque Hombre, por favor Una marcha Claro Atrévete Con Javier Cárdenas